Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar un nuevo video de cómo hacer un cubo de Photoscape, el tercero. Bueno, así, como les decía, que tenían que hacerlo aquí, ya. Una vez que tengan aquí, abro fotos normales. Esta vez, te lo haré de Selena Gomez. Unas fotos que encontré, así, que no sean PNG. Y lo haces, que no se vio mucho en la canavera, porque no hay, entonces, bueno, así. Vas a editar. Y vas a filtrar, a hacer una taja. Acá la vemos así, pueden ser así. Pueden ser así. O pueden ser así, a la parte del lado derecho. Esa es la que más me gusta. Entonces, vamos a poner un texto. Ah, porque a mí me gusta el texto, el texto es guaja. Está de moda, creo. Y yo se lo voy a poner... Por ahí, no. Bueno, el texto se lo tendría que poner antes. Antes de hacer todo. O sea, ahí. Pones igual. Medio, para un lado. Me picas. Así. Ya, bueno, así. Y yo, como me estaría poniendo acá, hacer una caja. Pues la caja demuestra el lado derecho alto. Así. Que salga así, te quedaría una caja. Y te da la caja. Así. Es mejor que le pongas foto a un sujeto, porque... Si tú lo haces así, por equivocación, no se mamaría. Mira. No se mamaría. Yo le he puesto foto a un sujeto. Bueno. Llegamos. Entonces, ponemos acá. Y abrimos un texto png de ella. Y así, estos png. Y nos sacamos el lado. Nos está le ponemos así. Entonces, yo ponemos así. Y está así. Y entonces, como por principio, todo así. Que al día se ha interpretado. Y entonces, ya. Bueno. Este es el cubo. Mi final de mi página. Hermana Verte. Es. Eh. Bañeco. A ver. Esa la pongo en rosado. Yo la tenía guardada con png. Pero igual. Entonces. No sé. Vamos a ver. No sé. No sé. El png. Estreba. No sé. Esta vez. Les quería presentar este cubo que está precioso. Lo aprendí en un tutorial que le voy a poner fotos normales. Lo aprendí de ahí. Está hermoso. Después le voy a mostrar otro cubo que es diferente a este. Está más precioso. Hermoso. Que digamos. Porque yo lo he visto. Yo lo he visto. Entonces. Usted no lo podría decir. Que usted es hermoso. Si yo lo he visto. Y usted no. Pues quién sabe, ¿no? Entonces. Si vamos con el tutorial. Bueno. Así. Así quedaría tu cubo. Con tu firma. Todo. ¿No? Entonces le vas poniendo decoraciones. Yo tengo unos recursos. Que son unos brillos. Que yo les voy a poner. En mis recursos. Yo tengo unos brillos. Estos. Estos. Estos están preciosos. Que se los voy a poner ahí. Porque están. Están hermosísimos. Porque está. ¿Qué cubo? La calidad de las fotos son HQ. Porque están tan perfectas las fotos que por eso sí son HQ. Entonces. Así las dejas. Y bueno. Después ya. Muy bien. entonces la guardas, guardar como, en una carpeta que esté libre, y voy a guardar en escritorio, acá, aceptar, esta acá, mirenla, esta es la foto, se la nomé, esta tan preciosa, y espero que les haya gustado este video tutorial, que está precioso, preciosísimo, aunque no lo crean, bueno, esto es todo en este video, voy a grabar otro, así, con voz o con textos, pero, bueno, sí lo grabaré, ya veré que lo hago, y esta vez, solamente les vine a escribir esto, a escribir, no, habla de esto, porque sé que a los que les gusta editar, quieren aprender mucho, o sea, quieren saber, saber editar, como se dice, entonces, seguro que ellos pueden ver en una página, y de ahí ven que sacan resultados, o premio, lindo, y eso hace a que ellos, se integran a, a, bueno, pues a editar, a un grupo de editores, esta vez, solamente les quería mostrar, esto, nada más, y espero que les haya gustado, perdón por mi ratón, del mouse, claro, pero me encanta, y eso lo saqué de una página, que la busqué en un video tutorial, después lo voy a grabar también, y espero que les haya gustado este video, de cómo hacer este video de un cubo de Xolea Gómez en Photoshop, ya ven que en todas las páginas se puede hacer muchas cosas, ¿no?, ya saben, ya, que en todas las páginas se pueden hacer muchas cosas, bueno, el recurso es que, el recurso es, esto, la letra PNG y los brillos, nada más es de recurso, de las fotos de Halloween, nada más, nada más es todo el resto, el marco todo es mío, ¿no?, ok, bueno, bye, hasta el próximo video, que les haya gustado este video, den like, suscríbanse a mi canal, la reina de los videos, y espero que les haya gustado este video, a que, después, eh, bueno, que les haya gustado, y que sepan cómo está tan rápido, gracias, y hasta el próximo video.